Tuluá es cuna del talento deportivo. Jorge Sebastián Angulo Granja es uno de los boxeadores destacados que se la jugará por traer el oro al municipio en los Juegos Departamentales 2019. El temido deporte de las narices ñatas tiene sus estrellas deportivas en Tuluá, jóvenes que se forman integralmente para ser vencedores. Nosotros estamos muy bien preparados física y mentalmente. ¿Cómo ha sido ese proceso de preparación precisamente? No, pura técnica, físico, ahí que nos ha hecho de los profesores. Angulo Granja, quien participará en la categoría de los 69 kilogramos en los Juegos Departamentales 2019 en la disciplina de boxeo, recibe consejos de los expertos y busca aplicarlos en el RIN. No, estar ahí siempre pegadito con el boxeador intercambiando golpes. ¿Cuáles son esas técnicas que más se debe utilizar en el boxeo? No, toca saber manejar la distancia y más que todo uno y dos los retos y después las combinaciones. Jorge Sebastián es la muestra de que con esfuerzo y dedicación es posible cumplir metas trazadas y en su mente de triunfador solo hay espacio para pensamientos positivos. Ir a ganar, estamos mentalizados porque para qué entrenamos sino que es para ganar. Gracias por ver el video.